Observe bien el trabajo de los bomberos a la hora de atender una emergencia. Inmediatez y la efectividad de la atención no se podrá dar si la delincuencia los golpea. Ayer unos zampones robaron equipos médicos de atención de emergencia de alto costo dentro de una ambulancia que se encontraba estacionada frente a la compañía de bomberos de Breña. Pasados unos minutos se estacionó una minivan color ploma con lunas polarizadas. Se estacionó delante de la unidad ambulancia. Cuando el personal se percata de esta acción baja de la unidad escala y cruza para ver la ambulancia. En esos momentos esta minivan sale muy rápidamente de su ubicación y es cuando el personal se percata de que habían sacado la luna y habían extraído el monitor de desfibrilador del interior de la unidad ambulancia. Nos encontramos dentro de la ambulancia de los bomberos. En estos momentos ellos de la compañía internacional 14 tienen una emergencia y no cuentan con el desfibrilador automático. Que hace de marcapasos y que monitorea los signos vitales. La falta de este aparato baja la rendición en la efectividad de atención de los usuarios. El robo fue cuestión de minutos. El desfibrilador, manual automático y marcapaso que se llevaron permite leer los ritmos cardíacos de cualquier paciente. Además sirve como un resucitador en las emergencias de paro cardiorrespiratorio. Me parece muy mal que estén robando en la compañía. ¿Le causan indignación? Sí, me causan indignación. Yo trabajo acá al costado. Bueno, definitivamente es falta de seguridad en la zona. A veces es un poco... hay falta de seguridad. Y la hora también sobre todo. Creo que ha sido alrededor de las 2 de la tarde. No, no. Robarle a los bomberos que cumplen un rol social importante y sobre todo un equipo médico. Imagínate, ¿no? Pero algo es injusto. Debe ser solamente de por acá están los rateros. Los ladrones... con los ladrones estamos rodeados. Estamos rodeados, pero no conocemos. Puede ser nuestro... no hay respeto ahora. El desfibrilador automático cuesta aproximadamente 25 mil soles. Por lo que el comandante de los bomberos hace un llamado a los ciudadanos a no contribuir con la venta ilegal de aparatos de salud en el mercado negro. Estos equipos no son cosas que se vendan así nomás. Me imagino que son a pedido o a requerir... o un mercado exclusivo para poder vender este equipo, ¿no? Pero nosotros podemos cortar este mercado negro si es que no existen los compradores.